Música De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín Bueno ya ando aquí por el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Andes Ah que bonito este pueblito, este pueblito queda en la ruta entre Jericó a Andes Un pueblito muy tranquilo, hoy es, hoy es que día, hoy es miércoles Y así mantienes que toda la semana Claro que hoy los chicos no están estudiando, por eso se ve tan solo Pero normalmente es muy, muy tranquilo Esto queda en las montañas, tiene apenas 800 habitantes este pueblito Pero muy chévere Aquí es donde daría uno gusto en Venezuela, ¿cierto? Mirad lo bonito O sea, acá está hermoso La recuperaron hace poquito Ah que dicho, ¿qué me quedas aquí? Muy bonito el pueblito, ¿no? Muy bonito el pueblito A ver, no, no, no Hola, ¿ah? ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Ah bueno, no, pues esta mañana no me tocó baño Si me ayuda, pues le agradezco Me pasa un poquitico de jabón ¡Jajajaja! Salve Ay, qué desiste Ah, qué retiro Uy, ese pico ahí al fondo Ese pico, este ¿saben? Este, uy, qué retiro de aquí A la vista A ver, les presento a doña Gloria, la que me atendió, que niña tan querida. Que vengan a Buenos Aires, que esto es un lugar muy hermoso, hay muchos lugares para conocer y bienvenidos. Aquí los atiendo a toditos cuando lleguen y en todas las esquinas del parque.